Cuando no tengamos nada café, cuando no tengamos nada café Pito güey, pito güey, pito güey, pito güey, pito güey, pito güey Donde nos, donde vos, donde todos, ja, ja, ja Donde nos, donde vos, donde todos, ja, ja, ja Donde nos paremos, ya debe ir Donde nos paremos, ya debe ir Pito güey, 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 pito güey Donde no, donde sí, donde estemos, panta arriba Donde no, donde sí, donde estemos, panta arriba Donde no paremos, ya de cantar El bicho güey, bicho güey Otra vez más fuerte Un, dos, un, dos Bicho güey, bicho güey Muchísimas gracias por haber venido a esta edición de los músicos de Marguerite